Mi abuelo dice que soy una experta ¿Qué pasa? Está funcionando Experta en la ciencia De meterme en problemas Viajar al pasado, en serio Esa línea del tiempo se está alterando más de lo que esperábamos Hola, Eva ¿Pero por qué estás en mi tiempo? Vinimos por la duda para rescatar a Chaiché No Jay Jay está en 1987 Cuidado ¿Qué fue eso? Si está ahí y no ha desaparecido, tenemos que ir Bueno, déjame ayudarte Esto te va a tardar menos ¿Vos crees que volvió a cambiar la línea temporal? Es una hipótesis, pero no lo sé No, no, no puede ser, estamos en los... ¡Los años 80! Me guarden a Jay Jay ¡Corre! Que no se escapen Yo no me quiero olvidar de ti Ni que me borren de tu vida No podemos poner en peligro al universo por lo que sentimos Jay Jay, el universo ha tenido mil problemas y todos los ha podido solucionar ¿Eva? ¿No puedo dejar de pensar en Jay Jay? La estoy perdiendo y cada vez más porque sigue pensando en Eva y sigue recordándola Mejor perderte que encontrarte Que es sufrimiento tener que escucharte Hay actividad electromagnética inusual en 1957 y en el año de Eva No sé qué pasa, que no puedo parar de saltar y desaltar en el tiempo Mira, María Antoñeta Ya te tengo que decir lo que siento por vos Creo que alguien está celoso Te estás poniendo a Eva en peligro Que no se escape Si eres una anomalía, las líneas temporales podrían colapsar ¿Y qué pasa si colapsan? Se terminaría todo ¿Un futuro sin Club 57? Por favor, sácanos de aquí Si no salimos rápido de aquí, nos van a borrar a todos Este internet suena interesante Ya lo quiero conocer